El estándar de oro para la detección temprana del cáncer de mama es la mastografía. Este es un equipo de rayos X que mediante la compresión en dos niveles de la glándula mamaria, compresión que cabe decir que puede llegar a ser muy dolorosa y la emisión de rayos X que pasan a través del tejido nos da una imagen que podemos detectar cánceres muy tempranitos. Eso es la teoría, porque en la realidad lo que estamos viendo es que pocos mastógrafos en nuestro país cumplen con estándares de calidad que nos permiten tener esa validación y esa valoración de un paciente para detección temprana. Estamos teniendo muchas mastografías de muy mala calidad que no nos permiten un adecuado diagnóstico en donde básicamente se resume a que lastimaste y radiaste a una paciente y a fin de cuentas no tienes un elemento adecuado para emitir un diagnóstico certero en esas pacientes. En México depende del equipo, depende del técnico que lo opera, depende del mantenimiento preventivo y correctivo que se le dé el equipo, depende del manejo que se le dé el equipo y depende de un radiólogo que interprete las imágenes que arroje ese equipo. Entonces no es una cosa tan sencilla. Lo que nadie nos dice de la mastografía es su alto porcentaje de falsos positivos. ¿Qué significa esto? Pacientes que no tienen realmente un cáncer, pero que la mastografía nos dice aquí hay algo sospechoso y que por fuerza el siguiente paso es mandar a hacer una biopsia. De que tú le dices a una mujer, aquí hay algo que no me gusta, a que le entregas el resultado de patología, pasan en el mejor de los casos siete días. Siete días de una angustia, de una ansiedad, de unos niveles de estrés para la mujer y para todo el ambiente que la rodea, familia, amigos, trabajo, economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y el índice de falsos positivos de una mastografía es demasiado alto, demasiado alto, es algo que nadie te dice.